Hola muchachos, bienvenido a mi canal, yo soy el Turquito. Antes de seguir con el video, quiero dejar a todos los nuevos invitados para que se suscriban. No olviden activar la campanita, dejar un likeazo para que sigamos creciendo como family. Ya, en esta ocasión les voy a enseñar lo que es la tarjeta gráfica que estoy ocupando yo. Si tienen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, lo que sea, no olviden comentarlo aquí abajito porque voy a estar ayudando a todos uno por uno ya. Bueno, vamos a estar jugando con configuración competitiva. En esta ocasión ustedes lo puedan pausar para ir viendo lo que tengo puesto. Y ahora lo dejo con el video. No olviden suscribirse y si tienen dudas, comentenmelo aquí abajito porque voy a estar ayudando a todos. No olviden suscribirse y si no olviden suscribirse y si no olviden suscribirse. No olviden suscribirse y si no olviden suscribirse y si no olviden suscribirse. No olviden suscribirse y si no olviden suscribirse y si no olviden suscribirse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.